Y tenemos con nosotros en línea a Rodolfo Ruiz, abogado aeronáutico, socio director de la firma Ruiz & Partners. Rodolfo, bienvenido. Hola Ginés, Andrés, muchas gracias nuevamente por la invitación al programa y bueno, feliz día y feliz inicio de semana para todos. Así es, el pasado 17 de mayo sale una, no sé si resolución, una carta que era de la Junta de Aviación Civil Dominicana al señor de la empresa que hace las actividades de handling en los aeropuertos de Dominicana, las aerolíneas venezolanas. O sea, encima era algo indirecto, pero era real. El lunes pudimos confirmar la veracidad de la información por diferentes fuentes extraoficiales o que quisieron, oficiales, pero que quisieron quedarse en el anonimato. Está esta amenaza que era gravísima, que era a partir de hoy, que se anulaban, se revocaban, ni siquiera suspendían, revocaban las licencias de las aerolíneas venezolanas que vuelan desde hacia República Dominicana y se generó esa gran angustia porque era imposible que alguien nos dijera si durante ese proceso que llamaba la Junta de Aviación Civil de recertificación podían seguir volando. Otros unos decían que sí, otros decían que no, otros decían que se iba a salvar. Por ejemplo, eran los que volaban con láser a través de la operación que la lleva Red Air, sobre todo en el viaje Caracas-La Romana con conexión directa, que sabemos que es a los Estados Unidos, a través de Red Air porque es una línea dominicana. Entonces, después, como el miércoles, apareció el señor Piantini, Marte Piantini, que hacía referencia hace un rato, diciendo que estaba anulado y que imaginamos, posterior a conversación con la aeronáutica venezolana, se iban a hacer unas mesas de trabajo. ¿Cómo se le explica esto al público que requiere seguridad para planificar sus vuelos, sus relaciones comerciales, de amistad, de todo tipo, entre República Dominicana y Venezuela, sobre todo tomando en cuenta la conexión que ha servido República Dominicana para los venezolanos hacia Estados Unidos? Bueno, Jeanette, sí, en efecto fue así. Fue una semana bien complicada, especialmente para el sector de agencias de viaje, para los pasajeros que tenían vuelos confirmados para estas fechas hacia República Dominicana, inclusive hacia puntos más allá. Y, bueno, finalmente y felizmente, pues luego de bastante incertidumbre, pues bueno, se da esta revocatoria que la anuncia el director de la Junta de Aversión Civil Dominicana en su cuenta de Twitter de que esa medida, pues que a pesar de que lo que circuló por allí no fue dirigido a ninguna aerolínea venezolana, ni siquiera a la autoridad venezolana, a la autoridad aeronáutica venezolana, bueno, era clara y se explicaba por sí solo el contenido, ¿no? Ahora bien, fíjate, es importante recordar de que las relaciones aerocomerciales entre dos países son bilaterales y que dependen de que ambos estén de acuerdos en que se lleve a cabo cierta explotación, ¿ok? O la explotación de servicios aéreos comerciales de forma recíproca. En este caso, Venezuela y la República Dominicana tienen un acuerdo bilateral desde el año 1969, un acuerdo de servicios aéreos bilateral en base al cual, pues bueno, ellos en aquel entonces establecieron las reglas conforme a las cuales se iban a explotar servicios aéreos mutuos. Obviamente el mundo era otro en aquel entonces, pero bueno, en el año 2000, que creo que fue la última actualización, hubo una carta consulta entre las delegaciones o que nació de la reunión de las delegaciones de la autoridad aeronáutica de ambos países para de cierta manera actualizar el acuerdo y a petición de Venezuela, pues se creó, digamos, lo que pudiese llamarse como un acuerdo de cielos abiertos entre República Dominicana y Venezuela mediante el cual, o conforme al cual, pues bueno, no hay límites en el número de frecuencias ni en la capacidad que pueden ofrecer las aerolíneas de ambos lados. Entonces, eso, obviamente, a ciencia cinta es positivo para el pasajero y ahora que, pues bueno, en el comunicado del director de la Junta de Aversión Civil Dominicana mediante el cual revoca el anuncio de que se van a realizar mesas de trabajo conjuntas entre ambas autoridades aeronáuticas, bueno, para revisar el acuerdo, yo estimo, ok, no tengo información oficial al respecto, pero por obviamente el contenido del acuerdo bilateral, pues yo estimo que lo que van a hacer es quizá equilibrar un poco la balanza en cuanto al número de frecuencias y a la capacidad que ofrecen las aerolíneas venezolanas hacia la República Dominicana y con respecto a la capacidad y las frecuencias que operan las aerolíneas dominicanas hacia Venezuela. Si eso es así, si eso es así, es una extraordinaria noticia para el consumidor, para el pasajero. ¿Por qué? Porque como es un acuerdo de servicios aéreos, ok, prácticamente de cielos abiertos, entonces no hay límites en el número de capacidad, el límite lo fija el mercado, ok, y recordemos pues que entre los tres destinos que comúnmente utilizamos los pasajeros venezolanos para llegar, por ejemplo, hacia los Estados Unidos, bueno, la República Dominicana creo que tiene un porcentaje más alto en cuanto al tráfico de pasajeros venezolanos que van hacia Estados Unidos. Entonces, si el mercado lo permite, yo pienso que va a haber un, digamos, un rebalanceo de la frecuencia y de las operaciones tanto por parte de aerolíneas dominicanas como aerolíneas venezolanas, y bueno, eso siempre es positivo para el pasajero porque genera más competitividad y la competitividad pues genera también disminución en los precios. Lo podemos ver, por ejemplo, en las rutas hacia España, donde los precios están ya prácticamente por los 600 dólares, ¿no? Cuando antes teníamos precios de 1.000, 1.200 dólares, hoy en día podemos ver precios de 600 dólares en temporada baja. Entonces, quizá, bueno, no hay mal que por bien no venga y esto genere pues unos precios mucho más asequibles para viajar a Estados Unidos, a la República Dominicana y bueno, y a punto más allá como en este caso Estados Unidos. Recordemos que estamos entrevistando a Rodolfo Ruiz, abogado aeronáutico. Rodolfo, mencionaba justamente el tema del cielo abierto en otros programas que hemos abordado en otras áreas y con otros países ese tipo de acuerdos y leía la prensa dominicana el fin de semana que justamente uno de los aspectos que ha hecho ese país es afianzar esa política de cielos abiertos con España, con Estados Unidos. ¿Qué implicaría, por ejemplo, que Venezuela y Dominicana puedan tener cielos abiertos? Es decir, ¿hasta dónde llega la libertad de las aerolíneas dominicanas y las venezolanas dentro del territorio de cada uno? Bueno, mira, fíjate, conforme al bilateral entre ambos países, pues lo que es capacidad y frecuencia está totalmente liberalizado. No hay un límite, ¿ok? Hay también derechos de quintas libertades. Ahora bien, lo que... ¿Qué implica un derecho de quinta libertad? Quinta libertad es el derecho de llevar tráfico de un país B a un país C, ¿ok? Y en este caso entiendo que los puntos acordados para quintas libertades son Aruba, Guadalupe y Curaçao. De modo que cualquier aerolínea venezolana pudiese hacer un Caracas-Santo Domingo-Santo Domingo-Curaçao, por decirlo así. O Caracas-Curaçao-Curaçao-Santo Domingo, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente, en este caso, Venezuela tiene, creo que más aerolíneas operando en esa ruta, República Dominicana tiene dos, ¿ok? Yo pienso que, pues, realmente no cambiarían mucho las cosas, ¿ok? Sin embargo, si, por ejemplo, República Dominicana tuviese muchas más aerolíneas dominicanas que quisieran volar a Venezuela, pues allí la competitividad, pues, incrementaría y esto puede generar que incluso otras aerolíneas dominicanas, ¿ok? Se interesen en explotar la ruta y entonces, bueno, veamos algo similar a lo que tenemos en Colombia, por ejemplo, o a lo que tenemos con Madrid, ¿ok? Donde más de cinco operadores aproximadamente, ahora seis, si las cuentas no me fallan, están operando la ruta y, bueno, y las tarifas son bastante competitivas. Entonces, bueno, quizá veamos ese fenómeno también en República Dominicana, ¿no? ¿Implicaría la posibilidad, por ejemplo, de líneas de bajo costo también? Esa es una posibilidad, exactamente. Esa es una posibilidad por parte de la República Dominicana en este caso. Te lo pregunto porque he visto mucho en rutas, sobre todo en el Caribe, que tiene República Dominicana y lo que decía esta nota que leí en ese medio dominicano es que justamente eso ha permitido no solamente hacia los Estados Unidos, sino entre ellos, por ejemplo, por el caso de Puerto Rico. Claro, y es que fíjate que muchas aerolíneas, lo que llaman legacy carriers, lo que hay de aerolíneas tradicionales, han tenido que modificar su modelo de negocio y adaptarse a un modelo low cost para poder competir, porque hoy en día el pasajero realmente ya no quiere mayor servicio a bordo, sino sencillamente que lo lleven de un punto A o punto B, y eso especialmente en rutas cortas, ¿no? O sea, el pasajero lo que quiere es pagar un boleto que sea bastante económico en una aerolínea que sea puntual, que sea segura, pero el tema de, por ejemplo, la comida a bordo, los servicios a bordo, el equipaje incluso, pues son cosas que se han vuelto secundarias para el pasajero y que en ese sentido, dependiendo del target del pasajero o del segmento al cual pertenece el pasajero, por ejemplo, un pasajero de negocio que necesita ir en la mañana y venir en la noche con un maletín base, entonces ¿para qué tiene que comprar una franquicia de equipaje si sencillamente no lleva equipaje, no? Bueno, eso sí, pero el resto lo necesitamos llevar al equipaje. Bueno, especialmente las chicas que viajan, yo viajo con una maleta bastante pequeña. Pero es que tú tratas, pero se complica. Bueno, todas las cosas que llevan, los zapatos. En Amazon hay unos bolsos que son buenísimos, yo necesito uno. Mira, Rodolfo, hablamos con Rodolfo Ruiz, abogado especialista en aeronáutica. Ya la semana que viene es la conexión a Venezuela, una aeronáutica venezolana con Europa, que es Láser, y también SASCA está anunciando la ida a Carúpano, que es un destino que, pues creo que no sé si alguien había ido antes. A Bior. A conexión directa. A Carúpano. Yo llegué a ir en el año 2006. Dios mío, qué memoria la Andrés, no puedo con eso. Cuéntanos cómo ves estos avances. Mira, en primer lugar súper positivo con respecto a la conectividad hacia Europa, al nuevo servicio que vamos a tener a Europa, eso balancea un poco también el número de aerolíneas que operan ambas rutas, tanto por parte de España como de Venezuela, lo cual es positivo. Ok, fíjate que aquí estamos en el lado opuesto, ¿no? Como en el caso de República Dominicana, acá son menos aerolíneas venezolanas las que operan, pero con esta segunda que se incorpora ya se balancea un poco la balanza. Y con el caso del Carúpano, eso particularmente a mí me alegra mucho, Ginette, porque Carúpano, primero es una ciudad hermosa y estuvo muy desconectada por mucho tiempo. El hecho de que tengan vuelos directos a Maiketía o que vayan a tener vuelos directos a Maiketía, así sea con un avión pequeño, un 135, pues no, me alegra muchísimo porque obviamente eso va a mejorar la calidad de vida de la población de Carúpano y bueno, además los activos turísticos son... Sobre todo para Paria, o sea, de verdad. Exactamente. O sea, yo cuando fui lo hice en un paquete turístico hacia Playa Medina y aproveché a conocer la ciudad de Carúpano, donde era mi abuelo paterno, y de verdad que es necesario esa zona porque la distancia, la gente dice, no bueno, Cumaná, pero es que no, la distancia entre Cumaná y Carúpano no es poca cosa. No es poca cosa, sin duda. Yo recuerdo que antes había que llegar a Maturín o a Cumaná para luego ir por tierra a Carúpano. Entonces, ahora pues vamos a tener la posibilidad de llegar de forma directa, lo cual es bastante positivo y bueno, y además que es una conexión doméstica, ¿no? O sea, crece no solo tenemos que crecer en conectividad aérea internacional, sino también doméstica. Y bajar los precios, Rodolfo, porque en estos días pregunté, Margarita, que tengo que ir a hacer unas cosas en Margarita, 200 por el pecho, pero así, ¡sas! 200 y claro, ya 200 para un vuelo local, comparando con 270, 260, 260, 5, para Curaza o para, por ejemplo, Medellín, oye, duro pagar 200 para Margarita con todo lo bello que lo queremos. Claro, inclusive 190 para Bogotá, si lo cogen en una fecha, digamos, de oportunidad. O sea, es un tema que sin duda hay que resolver, pero yo creo que el mercado se va a encargar de eso, yo creo que a medida que más operadores empiezan a explotar más rutas, el mismo mercado regula las tarifas. Y bueno, yo pienso que... Pero yo creo que Margarita es un tema aparte, porque ahí no se regula nada. O sea, nosotros lo queremos full y aquí siempre hablamos bien de Margarita, pero no se regula el taxi, no se regula nada. Los únicos que creo que bajaron los precios fueron los hoteles, ¿verdad? Que hubo una promoción recientemente, Andrés creo que la comentó también, de una semana, algo así que había de promoción, pero allí como que es otro mundo. Claro, pero fíjate que lo que tú dices es muy interesante, porque en la medida que obtengamos más conectividad era internacional, por ejemplo, a República Dominicana, que tiene sitios turísticos maravillosos, e igualmente Curazao, donde tú mismo lo acabas de decir, puedes llegar en 250. Entonces, obviamente ya los operadores turísticos venezolanos empiezan a competir con los operadores turísticos curazaoleños o dominicanos. Entonces, obviamente, al ver que el tráfico se está desviando a esos destinos, porque la relación precio-valor es mucho mejor, entonces van a tener que hacer las cosas mucho más atractivas y más para el turista venezolano. Entonces, yo se lo dejaría al mercado, honestamente. De hecho, hay un boom inmobiliario interesantísimo en Margarita, hay apartamentos, oye, bien ubicados a muy buen precio, pero imagínate, la ciudad está pagando 200 para allá, para acá, para acá, para allá. Cada vez que vas más el carro, bueno, no sé cuál es el sentido que tengas el apartamento a buen precio. Entonces, yo creo que tienen que pensarlo, no sé, al final de quién dependerá. Cuando nos reunimos con la gente del INAC, que llamaron a varios periodistas hace como, no me acuerdo que estabas tú, por cierto, hace como dos meses, dijeron que iban a hacer lo posible por bajar los impuestos que fechaba la actividad aérea, pero no sé si ha habido cambio. No, hasta el momento no, pero entiendo que se está trabajando en eso y eso es algo que debe resolverse pronto, porque las experiencias, por ejemplo, de Brasil, ha sido muy, muy exitosa y yo pienso que deberíamos copiarla, porque de esa manera dinamizaríamos aún más el mercado aéreo venezolano y con eso, pues, obviamente, más aerolíneas estarían interesadas en participar. Por cierto, el tema de Brasil sigue siendo un asunto pendiente, porque apartando de ese vuelo que hay de Puerto Ordaza a Manaos, no se ha abierto nada nuevo, sobre todo al punto clave que es el Sao Paulo. Sí, bueno, con el sur tenemos todavía esa tarea pendiente, no solo con Brasil, también con Argentina, con Uruguay, y bueno, esperemos que más pronto que tarde logremos retomar la conectividad con estos países bien importantes para nosotros, donde hay colonias venezolanas también de consideración. Y bueno, eso lo hablaba casualmente yo con algunos amigos hace poco, que bueno, para que eso suceda también hace falta incrementar el número de aeronaves por parte de las aerolíneas venezolanas, ¿no?, y para poder aumentar la capacidad, y eso es otra tarea que tenemos pendiente, ¿no?, el apoyar a las aerolíneas privadas venezolanas para que de alguna manera puedan empezar a renovar el parque aéreo nacional. Bueno, muchísimas gracias a Rodolfo Ruiz, abogado aeronáutico, socio director de la firma Ruiz & Partner. A propósito de esas consideraciones que se dieron a partir de esta resolución que ya fue revocada por parte de las autoridades aeronáuticas de la República Dominicana. Vamos con publicidad, Gina. Así es, amigos, vamos con Van Plus, y los que dicen que es más triste andar a pie es porque no han tocado.